¡Viva la tarde! Aquí estamos en Viva la Tarde y tenemos una invitada muy especial que vamos a presentar de una vez. Es la directora de Parques Nacionales, la señora Julia Miranda López. ¡Un aplauso para ella! Estamos desmayados, de verdad, mirando la naturaleza tan maravillosa que tiene nuestro país. Hay 58 áreas protegidas y próximamente una más. Julia, bienvenida a Viva la Tarde y cuéntanos qué son los Parques Naturales Nacionales. Muchas gracias por invitarme al programa para contarle a la gente que los parques nacionales de nuestro país son los sitios de mayor biodiversidad, protegidos por una figura legal de conservación que incluso está en la Constitución de Colombia y que les establece el objetivo primordial de la conservación de la biodiversidad que hay ahí. Pero no sólo de la biodiversidad natural, en 23 de estos parques nacionales hay comunidades indígenas que tienen sus resguardos allí y que ellos dependen de su subsistencia de la conservación de esas áreas porque nuestra misión también es ayudarles, fortalecerlos a que ellos puedan seguir viviendo según sus usos y tradiciones. Claro que sí, eso estamos haciendo país cuando conocemos nuestra propia cultura y nuestros propios parques. Y es que mira, tú nos has traído un material maravilloso, aquí lo tengo en las manos, por Región Caribe, todos los parques, todos los santuarios, Región Andina, todos los parques, todos los santuarios. Y me causa total curiosidad porque además dice dónde alojarse, qué comer, cómo comer, dónde comer, cuánto tiempo debe quedarse, cuándo ir, cuál es la mejor época. Y yo quisiera saber, este material, que seguramente le inquieta a muchas personas, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Tienes página para que la gente se empiece a agendar y vaya a conocer los 58 parques que tenemos? Y pronto 59. Así es. Bueno, la página web de Parques Nacionales, que es www.parquesnacionales.gov.co, tiene toda la información tal como tú la has descrito, cómo llegar y qué hacer en cada uno de ellos, cuáles son las actividades prioritarias. Esta guía tan bonita la sacó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la está comercializando. Yo creo que uno la encuentra en los sitios de divulgación de la información de Colombia. María, tengo una pregunta, ¿por qué a nosotros los colombianos o los latinoamericanos nos gusta salir fuera de nuestra tierra a visitar? Allá nos parece divino, allá nos parece maravilloso, allá. ¿Y por qué no empezamos desde acá? ¿Cómo hacer para que en los colegios, los maestros y la primera infancia empiece a gustarle lo de uno, los parques de uno, la cultura de uno? Pues algo muy importante es lo que estamos haciendo hoy con ustedes, que es contándoles a las miles de personas que los ven, que están abiertos a recibirlos, que hay buen servicio, que hay buenas instalaciones, muchos de ellos atendidos por la comunidad local, de manera que es distinto de todo, cada uno de ellos es distinto uno del otro. En estos parques tenemos... A mí me salió una indígena de esos y yo me le echo con la yugular, me desmayo de la felicidad. Se pone feliz. ¡Claro! Oye, Julia, una pregunta. En estos 58 parques, uno tiene la posibilidad de quedarse a dormir. Hay hotel, hay resguardo, no sé, ¿cómo manejan eso? En 23 de ellos hay alojamientos, hay pequeños hoteles adentro, pero también en muchos sitios afuera hoteles muy buenos. Por ejemplo, el parque Tayrona está rodeado de pequeñas posadas, pero también tiene adentro los eco-abs que quizás son hermosos, esas construcciones redondas, muy bien atendidas. En el parque Utría tenemos cabañas para 30 personas adentro, atendidos por una comunidad de ahí, unas mujeres de la comunidad que son adoradas, la gastronomía es exquisita. Y en fin, cada uno de estos tienen un sitio o carpas o pequeños alojamientos o hoteles donde la gente puede ir a dormir. El colombiano ya está empezando, es una pregunta, a tomar conciencia de la importancia de cuidar este medio ambiente o crees tú que todavía nos falta mucho? Falta mucho, por eso agradecemos una oportunidad como esta. Por ejemplo, yo les pregunto, ustedes que viven en Bogotá, ¿saben de dónde viene el agua que toman todos los días? Agua de excelente calidad, pura. Pues si esta ciudad a 2.600 metros de altura no tuviera atrás dos parques nacionales, el parque Chingaza y el parque Sumapaz, que le dan el agua pura, no sería viable una ciudad como esta, porque del río Bogotá no la podemos sacar, ciertamente. Entonces, pues parques como estos son fundamentales. Sopa de champiñón, podemos sacar de allá. El parque de los nevados, por ejemplo, le da toda el agua a la zona cafetera, Manizales, el parque Otumquim Valle a Pereira y así cada uno, la Sierra Nevada de Santa Marta le da el agua a toda la región del Caribe, la Macuira en la Alta Guajira, en la punta de Colombia, le da el agua a todo el desierto de la Alta Guajira y así podemos seguir enumerando los valiosísimos servicios que prestan cada uno de estos parques y que la gente es muy importante que los conozca para que los valore y nos ayude a cuidarlos. Mire, a toda la gente que quiere información, www.parquesnacionales.gov.co, ahí están los 58 y próximamente uno que van a abrir, ¿cuándo es? Es el 3 de diciembre en la Alta Guajira, se llama la Bahía de Portete, con la comunidad Guayú, vamos a proteger un área de marina y marino costera, donde hay manglares y hay caimanes y hay una zona marina muy importante. Pues hombre, Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales, es rápido, pero qué grata visita, te vamos a invitar con tiempo para mostrar esta belleza natural. Julia, muchísimas gracias. Muchas gracias a mí.